Esta mañana el titular de la Secretaría General del Ayuntamiento de Santiago de Anaya, el ciudadano Geblen Ángeles Hernández, en compañía del titular del órgano interno de control, dieron la bienvenida al licenciado Raúl Kennedy Cabildo, comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Gubernamental y Protección de Datos Personales del Estado de Hidalgo. En coordinación con la titular de la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento Municipal de Santiago de Anaya, se llevó a cabo una capacitación sobre protección de datos personales en las redes sociales, dirigida a alumnos de la Escuela Secundaria Técnica número 17, Pedro María Anaya. La capacitación tuvo como objetivo concientizar a los alumnos sobre la importancia de proteger su información personal en las redes sociales y brindarles herramientas para prevenir la exposición innecesaria de datos personales en línea. Durante la capacitación se abordaron temas como la privacidad en redes sociales, el manejo seguro de la información personal, la importancia de configurar adecuadamente las opciones de privacidad en las cuentas de redes sociales y cómo prevenir el acoso cibernético y otras amenazas en línea. El licenciado Raúl Kennedy Cabildo, comisionado del ITAI, compartió su experiencia y conocimientos en la materia, proporcionando consejos prácticos y recomendaciones de un uso seguro y responsable de las redes sociales. La capacitación fue interactiva, fomentando la participación activa de los alumnos a través de preguntas y comentarios. La Secretaría General y el órgano interno de control municipal agradecieron al profesor Florencio Blanco Zúñiga, director de la Escuela Secundaria Técnica número 17, Pedro María Anaya, por brindar el espacio para llevar a cabo esta importante capacitación. Asimismo, reafirmaron su compromiso de seguir promoviendo la concientización y educación en temas de protección de datos personales y seguridad en línea entre los estudiantes, con el objetivo de fomentar ciudadanos digitales responsables y conscientes de la importancia de proteger su información personal en el entorno digital.